Música Vengo con mis manos llenas de sinceridad Llenas de verdades Porque el hombre cuando es noble se arrepiente Te entero con la fuerza que le tengo Y por nada de este mundo yo te siento Pero no voy a arriesgar todo por nada El amor sin dinero El amor que vale Porque en la calle Tarde loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento Voy a conquistarte Música Cuéntanos más Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona por te pedido que nos diéramos un tiempo Perdona mi loco Y te quiero Que veras de la mano de este hombre enamorado Pero siempre quiera hasta con el pensamiento Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Y te quiero Píjame, píjame Píjame, píjame Píjame, píjame Píjame, píjame Píjame, píjame Píjame, píjame Y por nada de este mundo yo te advierto Pero no voy a tocar, no por nada El amor sincero, el amor que vale Por darme lo tuyo casi te pierdo Pero me arrepiento, voy a complicar que Vuelvo aquí, por eso caigo Cuatro nomás Perdona por ocultarte cosas que eran importante Perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona haberte pedido que nos diéramos Perdona mi loco, la mañana solo aquí te quiero Que me danse la mano de este hombre enamorado Quiero ser despierta con el pensamiento Que me devuelvo el olvido de mí sin ser pasada Que me llevo en cada iglesia y jurar tu amor eterno Y vienen las palmitas arriba, 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 arriba ¡Eso! Vuelvo de ahí arriba, arriba Con eso traigo Cuatro nomás Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo Perdona mi loco, la mañana solo aquí te quiero Perdona, yo no quiero La soltera, yo les cuento. Muchísimas gracias.